Los agentes del escuadrón de emergencia del Callao desarticularon una banda criminal dedicada a la micro comercialización de droga. Los chamos marihuaneros de La Perla eran liderados por una mujer de 28 años conocida como La Chula y al parecer captaba a sus clientes a través de las redes sociales. En la vivienda donde residían los tres intervenidos, la policía halló dos kilos de marihuana. Apoyo a García Pederrón a la 4-1 Callao.